El estilo por excelencia de la costa oeste americana ha cruzado el Atlántico con la llegada del Ford Mustang California Special a Europa por primera vez. Encarnando el espíritu libre del original de 1968, el nuevo California Special se ofrece exclusivamente en modelo de escapotable con techo blando plegable de aspecto clásico y emociones al aire libre. Un paquete de diseño de edición especial con detalles exclusivos, llantas de aleación de 19 pulgadas y distintivos especiales de cambio de color para el California Special que ofrece un estilo diferente. Un motor Ford V8 de 5.0 litros del Mustang California Special con 450 caballos y 529 newton metro de par, proporciona las prestaciones y la banda sonora propias de un Mustang de edición especial. Combinado con la transmisión manual de 6 velocidades de Ford, con tecnología de adaptación de las revoluciones para unos cambios fluidos y un carácter aún más deportivo, el modelo acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos.